de lo que ha gestionado, por ejemplo, Castilla-La Mancha o el Gobierno Central. Pero yo le pediría a este ser y a su vicepresidente, que estoy absolutamente seguro que le da igual las víctimas de esta pandemia, que es que les da exactamente igual. Me gustaría recordarle que cuando un médico, una enfermera o un celador tienen aproximadamente, cuando uno está en una planta o está en un centro de salud, 45 enfermos, 50 enfermos, es el mismo número de asesores que tiene el malnacido del vicepresidente del Gobierno, puestos a dedo. Algo falla, que se lo hagan ver, que se lo hagan ver. Tal vez si en lugar de esos asesores no les tuvieran ningún asesor y a esos médicos o enfermeras les pusieran más medios, como hemos querido, no estaríamos así. Porque esos médicos y enfermeras, ese dato que tú has dado, es gravísimo, porque las secuelas que se les van a quedar a esos son brutales. A esos y a todas las personas que se han curado del coronavirus, que a muchas de ellas les van a quedar unas secuelas brutales. Y no se está poniendo solución tampoco a eso, nadie. Mi presidente no está dando una solución a eso. Y luego ya para terminar mi parte de intervención, hay que tener poca vergüenza con lo que está cayendo, para decir que ole, que bien nos va, que hemos sacado a no sé cuántos del paro. Pero ¿qué me estás contando? Pero ¿qué me estás contando si está España arruinada? Si no, los ICOs no se dan los ICOs, es que no se dan los ICOs, no llegan las ayudas. Mira, me contaban el otro día, un director general de un banco, que hay muchas personas que esos primeros 20.000 millones de los ICOs los están devolviendo porque no los quieren. Esos que te condicionaban además, que oye, un seguro, un tal, los están devolviendo porque no van a abrir. ¡Gracias!